Hace muchos años en el colegio había entre cada clase equipos de trabajo que funcionábamos más o menos juntos y había una cierta competencia entre unos equipos y otros. Competencia que era tanto en el campo deportivo como en los estudios como en el comportamiento y se iba puntuando y premiando los esfuerzos que hacía cada uno de los equipos y era una cosa como muy competitiva y muy alegre y muy dinámica la verdad que era muy divertido. Bueno, y al final de curso se premiaba un poco qué equipo había trabajado un mes en un campo y tal. Y luego en cada clase había una cosa que se llamaba el premio al esfuerzo y la constancia que se le daba a un alumno de clase. El que él individualmente había demostrado más esfuerzo y había tenido más constancia porque estábamos muchos que éramos muy constantes en el poco esfuerzo y había unos cuantos que tenían mucho esfuerzo pero que eran muy poco constantes. Y al que hacía el esfuerzo continuado, sostenido, le daban ese premio al esfuerzo y a la constancia. Yo era muy constante en el poco esfuerzo. Había don Carmelo, siempre decía, Vera, un 5, como siempre. Y yo era, bueno, pues un esfuerzo sostenido, escaso, pero muy constante. Y había otros que ponían mucho esfuerzo en una cosa y luego nada más. Bueno, pues daban el premio al esfuerzo y a la constancia. Y entonces yo no sé si esto se vivía hace dos mil años, si hace dos mil años daban este premio. No sé si ahora lo hacen en mi colegio tampoco, porque estas cosas como cambian mucho y tal. Pero si hubiera este premio hace dos mil años, se lo habrían dado a la viuda del evangelio de este domingo en misa. Premio al esfuerzo y a la constancia. Una mujer constante y esforzadamente pidiendo justicia para un problema que ella tenía. Es una parábola que cuenta el Señor, ¿no? La viuda del evangelio que está todo el día pidiéndole justicia a un juez que el evangelio dice que es injusto. Imaginaos lo que es encontrarse con un juez injusto. Bueno, pues esta viuda iba a pedirle justicia y era mucho tiempo, durante mucho tiempo, dice el evangelio. Y cuenta que el juez hablaba de sí mismo diciendo, mira, yo que no temo a Dios ni me importan los hombres, le voy a hacer justicia a esta viuda por lo cansa que es, por lo aburrida que es, por lo constante que es en pedirme su justicia. Y le hace justicia. El Señor, que cuenta esta parábola, saca enseguida una conclusión. Dice, bueno, si esta pobre viuda, que estaba entre los pobres de su tiempo, ¿no? Los más pobres, los que no tenían nada, consigue arrancar justicia de un juez injusto, ¿cuánto más fácil será para vosotros pedirle a Dios lo que necesitáis? ¿Cuánto más fácil será para vosotros que Dios os escuche y os haga justicia y escuche vuestra oración? De lo que nos habla el evangelio, de lo que nos habla el Señor hoy, es de ser constante, ser perseverantes en la oración, decir las cosas, pedírselas al Señor y ser, pues eso, insistentes en el Señor, porque Él es nuestro Padre y está a nuestro favor y nos está escuchando siempre. Por tanto, esa enseñanza para el día de hoy. ¿Por qué tenemos que pedir oración? ¿Por qué tenemos que hacer oración nosotros? Primero porque lo necesitamos nosotros. Hacer oración es darnos cuenta de que no todas las cosas están en nuestra mano, no todas las cosas dependen de nosotros, sino que hay alguien por encima que nos ama, que nos ama por encima de todas las cosas que nos ha creado, que nos sostiene en la vida y que está a nuestro favor. Rezar es decirle a Dios, creo en ti, confío en ti, espero en ti. Por tanto, nos hace bien a nosotros darnos cuenta que tenemos un Dios que nos ama y además nos hace humildes, nos dice la oración, rezar todos los días, nos dice no, tú no lo puedes todo, tú que eres fuerte, no lo puedes todo, tú que eres muy listo, no lo puedes todo, tú que tienes mucho poder o mucho dinero, no lo puedes todo, te hace humilde, te sitúa en tu sitio. Por tanto, rezar es algo necesario para todos nosotros, ser constantes en la oración. También es importante ser constantes en la oración porque el mundo lo necesita. Tenemos que arrancar de Dios las cosas buenas que nuestro mundo necesita. Hay mucha injusticia, mucha falta de solidaridad, mucha falta de entrega. Hay muchas situaciones que no se pueden vencer, que no podemos hacer nada. Nosotros, ¿qué podemos hacer con el hambre en el mundo? Nosotros desde nuestro sitio, nada. O ¿qué podemos hacer por tantas necesidades que hay? Por la paz en el mundo, por tantas guerras, por tantas situaciones de injusticia. No podemos hacer mucho, podemos hacer muy poquito. Lo que podemos, lo tenemos que hacer, allí donde estemos. Pero lo que no podemos, lo tenemos que pedir al Señor. Por eso, nuestra oración es siempre sobre cosas imposibles. Porque para lo posible ya estamos nosotros. Para lo que podemos hacer, ponte y hazlo tú, trabaja tú. Pero para lo que no podemos, se lo pedimos al Señor. Constantes en la oración, nos hace bien a nosotros, le hace bien al mundo. Y luego, además, el Señor nos lo dice. O sea, tenéis que rezar constantemente. Cumplamos la voluntad del Señor. Ese es un poco lo que nos pide el Señor en el Evangelio de este domingo. Ser constantes en esta oración, que muchas veces es un esfuerzo. O sea, que muchas veces, pues no estamos muy brillantes o muy bollantes en la oración. Necesitamos, pues eso, tenerlo como muy metido en la cabeza para decir, bueno, aunque no me apetezca, lo hago. O sea, que nos den un poco el premio al esfuerzo y a la constancia en la oración. Y luego, esto de la oración nos descubre que tenemos a un Dios que es amigo, que es cercano, que es persona, que está a nuestro lado, que habla nuestra lengua. Dios es lo totalmente otro, pero vive dentro de ti. La relación con Jesucristo es una relación de amistad, de amor profundo, de cercanía, que podemos vivir todos. Por tanto, aprovechemos para tener esta relación con Jesús, que no es un juez injusto, sino que es nuestro hermano, hijo de nuestro Padre del Cielo, que viene para hacer visible, para hacer posible nuestra vida cristiana. Y el Evangelio acaba con una frase que es un poco sorprendente. El Señor les ha contado la parábola de la viuda, que el juez no le hace justicia. Después les dice, pues imaginaos Dios que os ama profundamente, que os puede dar todo lo cerca que está de vosotros a aprovechar la oración. Y luego se pregunta, una pregunta un poco inquietante al final del Evangelio de este domingo, que es, Bueno, yo creo que si viniera hoy, dos mil años después de que dijera estas palabras, encontraría esta fe en la tierra. O sea, hay muchas personas que viven en la oración, que viven en la relación personal con Dios, que aman a un ser poderoso, creador, omnipotente, pero además cercano, amigo, padre de cada uno de nosotros. A día de hoy encontrará esa fe, y seguirá encontrando esta fe si nosotros somos fieles, si nosotros somos gente que da testimonio de la alegría de la fe de Jesucristo. Bueno, pues vamos a vivirlo así esta semana. Ser constantes en la oración, rezar, ser constantes en la oración, y después vivir anunciando el amor de Jesucristo para que cuando venga el Hijo del Hombre, encuentre esta fe en la tierra, encarnada en nosotros. ¡Gracias!